high school pero no te hace nada eso yo pensaba que era el ideal y este paso era el y no tocarlo osea si lo tocaba para mi vos pensaste eso no? ¡No! 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 ¡Ya no tengo seguro! Practicalo, practicalo No, o si no Puedes perder porque no sabes que tienes que hacer en esa parte Ahí he perdido por por ser virgen en cualquier cosa Te imaginas que que me lo pasé y mi mamá nos llama a los dos ¡Ey! ¡Ya, Lucas! ¡Ya está el mate! ¡Ya, Lu y Tommy! ¡Ya está el mate! Y justo tenemos al original e igualable e inigualable Tommy que creó el nivel Tommy Mermes Aunque ¿sabes quién le puso el nombre Tommy Mermes, verdad? No, no era Tommy Mermes Bueno, así se llama cualquier cosa No sé por qué lo llamo así ¿Por qué decís que lo llamo así? No sé por qué Pero en realidad se llamaba Good Goal What the fuck? Good Goal No sé por qué Bueno, igual yo no sé por qué mucho Ahí tiene que saltar sí o sí o te hace elevar No sé GG Te lo pasaste Te lo pasaste Ay Ay Te lo llegué No te diste cuenta? No, no me di cuenta Ya lo di ahí Bueno, estos municidamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué sí? A ver, yo no me he hecho A ver, yo voy a... Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Si ha sido así Dejen su like y suscríbanse a este canal Que tiene menos ideas que Motorola Adiós ¡Gracias!